¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scoop! ¡Nee! ¡Scoop! ¡Coreo! ¡Paparazzi! ¡Eto! ¡Scoop! ¡Paparazzi! ¡Scoop! ¡Wow! ¡Paparazzi! ¡Paparazzi! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Apua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Naruhado! ¡Ah! ¡Hola, adiós! ¡Encostales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Choco! ¿Ni su? ¡Atení! ¡Narujo! ¡Ni su! ¡Kampeちゃん! ¡Ni su! ¡Narujo! ¡Ni su! ¡Ajá! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Ara, ara! ¡Eh, ¡to! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Aah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soré! ¡Soré! ¿Naní, Tordani? ¡Soré! ¡Ok! ¡Soré! ¡Soré! ¡Wow! ¡Ya está, Dani! ¡Lets go! ¡Soré! 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 ¡Gracias! 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 ¡Roger! ¡Suscríbete al canal! 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 a a a Ah! Ah! Sí! ¡Trempe, inception! Ah! ¡Oig younger! Ah! ¡Trempe! ¡Á! ¡Oig younger! ¡Ahhh! ¡Trempe, Nicolette! ¡Uemoji! ¡Adora! ¡Oig harass derecho? ¡Ahhh! ¡Mooo! ¡Dame! ¡Dani! ¡Mazuy! ¡Dani! ¡Oku! ¡Oku! ¡Zenme! ¡Lipas! ¡Tenme! ¡Wow! ¡Dani! ¡Lipas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tchau! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡ extra tan 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 facial! ¡Hasta! ¿Sabes quePu Nevertheless? ¿Uso? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guá! ¡Gracias! 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 ¿Naní? ¿Puedo? ¿Naní? ¿Só我的? ¿Naní? ¿Puedo? ¿Naní? ¿Puedo? 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 ¿Naní? ¿Puedo? ¿Hola? ¿Puedo? ¿Naní? ¡Viva! ¡Dani! ¡Chau, chau! ¡Denme! ¡Dapá! ¡Dokala, Dani! ¡Dapá! ¡Denme! ¡Suscríbete!